En 2021, debutaban por primera vez en el motociclismo gallego aficionado las experiencias mototurísticas, una nueva disciplina ligada a la navegación y a la aventura promovida por Adventure Galicia y la Liga Galega de Moto de Campo. Esta experiencia del mototurismo de navegación en la provincia de Urense se celebrará los días 1, 2 y 3 de noviembre. El Raid Navegación Manzaneda 2024 tendrá planteamiento técnico y deportivo completamente diferente a lo visto hasta ahora. Los casi 375 kilómetros por los que transcurrirá el Raid están plagados de espectaculares zonas en las que los participantes pondrán a prueba sus facultades. El centro neurálgico y logístico de la prueba tendrá el epicentro en las multidisciplinares instalaciones de la propia Estación Invernal de Manzaneda. Los tramos recorrerán los parajes turísticos y de algún modo a veces desconocidos de los términos de San Xoando Río, Pobra de Tribes, Castro Caldelas, Monte de Ramo, Chandrecha de Queixa, Ateixeira, Manzaneda y alguna otra zona más. En definitiva, una gran puesta de largo al turismo de la provincia urenzana. Debemos recordar que en este tipo de pruebas lo más importante no es ni la crono ni tampoco las clasificaciones. Lo primordial es no perderse y cruzar la línea de metas sin presión, habiendo disfrutado de una aventura digna para el recuerdo, ya sea lomos de motos clásicas, actuales, maxi-trail, quads o con la ayuda de roadbook o GPS. A pesar de lo complicado del recorrido y de lo difícil que lo ponga el aspecto meteorológico para la mayor parte de los pilotos, el objetivo es terminar.